Esa extraña relación entre una cinta de casete y un boli, ese fenómeno por el cual un sonido es capaz de llevarte espacio-tiempo a cualquier lugar en el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Rewind con Vicente Belenguer. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Rewind con el que se habla Vicente Belenguer. Como todos los jueves de 8 o 9 de la tarde en MDT Radio. Vamos a rebobinar esta próxima horita, vamos a repasar lo mejor de la música tan de los años 90 y de la época del 2000. Y por supuesto, alguna novedad como esto que escuchas. Escúchalo bien, con el disco recomendado de la semana pasada. Y esta semana comenzamos sesión con él. ¡Suscríbete al canal! Vamos a escuchar lo mejor de la música dance. Por supuesto, no solo Remember, ¿eh? Esto es una novedad. DJ Lara presenta Back To Me. Mucho ojito a esto. Bienvenidas, Belenguer. Rewind. Disco importante, ¿eh? I know that you don't want to see me again, no, 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 yeah, but there are things that I have not explained. No, 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 yeah, but there are things that I have not explained. No, 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 where we'll go without you tonight. Disco importante, ¿eh? I know that you don't want to see me again. Importante. I know that you don't want to see me again, no, 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 no. ¡Vamos, familia, comenzamos! ¡Vamos! La verdad que nos estamos moviendo mucho, hay muchísimas producciones nuevas y hay que destacar el trabajo de esta gente, más que dance. Un saludito a todos ellos, sobre todo a mi amigo DJ Will. Tenemos muchísimos promos de ellos, vamos a ir poniendo poco a poco aquí en Rewind. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Los jueves de 8 a 9, rebobinamos el tiempo. Vicente Belenguer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? A los que nos estáis viendo ahora mismo. Y como siempre, MDT Radio, la emisora del Remember, los jueves de 8 o 9. Comenzamos segunda parte del Rewind hoy, volumen número 23 de esta tercera temporada. Los jueves de 8 a 9, rebobinamos el tiempo. Rewind by Vicente Belenguer. Dijerita Belenguer. Rewind. 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 ¡Gracias por ver! 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 Los jueves de 8 a 9. Rebobinamos el tiempo. Rewind by Vicente Belenguer. 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 You can Keep my love alive I Keep my love alive You can Keep my love alive You know what I gotta tell you about Take a walk Take a walk Take a walk in the house You got me That's all you gotta do Take a walk in the house I'm gonna do my head off too I'm gonna do it tonight Fall, 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 fall It's a window Leaving me alone Then you came along Turning me on Walking beside me Ha, keep my love alive Here you come Keep my love alive Ha, keep my love alive Here you come Keep my love alive You know what I don't care about what you gotta do Or what you gotta say You hear me my mother You hear me my sister You can hear me my brother You can be who you wanna be You can be who you wanna be atter Allein' you You can be who you wanna time Come to me You hear me my sister I don't care about you You can be who you wanna be You can be who you wanna be Remember you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.